Si señor, yo soy de rancho, soy de potas y a caballo Soy nacida y criada en el monte, en barrancos y brechas Me he navegado el olor al ganado, costales de mota y el cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres se dieron, crianza, no cupe más